Amigos míos, espero estén súper bien. Hoy les traigo un nuevo dibujo, un Versus de Cuphead vs Bendy. Vamos a empezar primero con Cuphead con la cabeza de taza. Déjame en los comentarios si ya has jugado alguno de estos dos juegos. La verdad es que son muy parecidos los personajes. Digo que son parecidos porque los dos personajes son como caricaturas antiguas, así que sería buena idea ver un Versus sobre estos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, terminamos la cabeza de Cuphead. Ahora podemos hacer el cuerpo Ahora podemos hacer el cuerpo Ahora tenemos que dibujar a Bendy Vamos a hacer primero un círculo para la cabeza No vamos a completar el círculo Y vamos a hacer unos pequeños cuernitos Como una luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, tenemos hecha la cabeza Ahora podemos hacer el cuerpo Mucho más fácil, claro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!